liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, miércoles de la tercera semana de pasco dios mío ven en mi auxilio, señor date prisa en socorrerme, gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno hoy rompe la clausura del surco empedernido el grano en él hundido por nuestra mano dura y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera hoy triunfa el buen cordero que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero y hoy junta su extraviada majada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada hoy surge viva y fuerte segura y vencedora la vida que hasta ahora yacía en honda muerte y hoy alza del olvido sin fondo y de la nada al alma rescatada y al mundo redimido amén salmo 125 antífona su tristeza se convertirá en gozo aleluya cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del neguev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su tristeza se convertirá en gozo aleluya salmo 126 antífona ya vivamos ya muramos del señor somos aleluya si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ya vivamos ya muramos del señor somos aleluya cántico de colosenses antífona de él todo procede por él existe todo en él todo subsiste a él la gloria por los siglos aleluya damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de él todo procede por él existe todo en él todo subsiste a él la gloria por los siglos aleluya lectura breve hebreos capítulo 7 jesús como permanece para siempre tiene un sacerdocio eterno de aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a dios porque vive para siempre para interceder por ellos y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía santo sin maldad sin mancha excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos no tiene necesidad como los sumos sacerdotes de ofrecer víctimas cada día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo esto lo hizo una vez por todas ofreciéndose a sí mismo responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona todos los que el padre me ha dado vendrán a mí y a los que vengan a mí yo no los echaré fuera aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos los que el padre me ha dado vendrán a mí y a los que vengan a mí yo no los echaré fuera aleluya oremos a Cristo que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del padre y digámosle Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración acuérdate Señor de los que se han consagrado a tu servicio que sean para tu pueblo ejemplo de santidad Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración concede Señor el espíritu de justicia a los que gobiernan las naciones y haz que trabajen en bien de la paz para que todos podamos vivir según tu ley Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración concede la paz a nuestros días y multiplica los bienes de la tierra para que los pobres puedan gozar de las riquezas de tu bondad Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración Cristo salvador que con tu triunfo has iluminado el mundo entero y con tu resurrección has dado a los hombres una prenda de su inmortalidad concede la luz eterna a nuestros hermanos difuntos Cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración terminemos nuestra oración con las palabras del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oración protege Señor a tu pueblo y a que le has dado la gracia de la fe concédele la participación eterna en la resurrección de tu hijo por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Amén